Bienvenidos, buscadores de lo desconocido, a nuestro canal, un santuario donde se despliegan los misterios del cosmos. Hoy nos encontramos en el precipicio de un año que susurra promesas de profunda transformación y despertar espiritual, el enigmático 2024. En el vasto tapiz del tiempo, hay momentos que definen el destino de la humanidad, y 2024 se anuncia como una época crucial. Es un año que atrae con el encanto de lo desconocido, haciéndose eco de las profundas ideas de la visionaria Dolores Cannon. Dolores Cannon, una sabia del viaje cósmico, habló de un cambio de conciencia, de una metamorfosis que no se rige por el tic-tac de lo mundano, sino por una evolución trascendental del alma. Al adentrarnos en el corazón de 2024, exploramos esta danza cósmica del cambio. En este reino de maravillas, no somos meros espectadores, sino participantes activos en una gran narrativa interestelar. Este año, 2024, nos ofrece una puerta de entrada a nuevas dimensiones del ser, una oportunidad para alinearnos con frecuencias más elevadas de amor, compasión y unidad. En palabras de Dolores Cannon, eres más de lo que aparenta ser, y todo está bien. Que comience el viaje. En la intrincada danza de la evolución cósmica, el año 2024 emerge como un faro de cambio profundo. Marca una coyuntura crucial en nuestro viaje colectivo, un momento en el que el velo de la existencia impulsada por el ego comienza a disolverse, revelando el camino luminescente de la conciencia centrada en el corazón. No se trata de un momento fugaz en los anales del tiempo, sino de un profundo despertar que Dolores Cannon, sabia de la metafísica, previo con lúcida claridad. Mientras atravesamos esta era transformadora, no estamos simplemente en transición, estamos renaciendo en una nueva dimensión de la existencia. Imagine un mundo en el que la belleza y la armonía eclipsen los viejos paradigmas de discordia y división. No se trata de una utopía mítica, sino de una realidad tangible que nos espera. El cambio es gradual, como la lenta floración de un loto cósmico, cada pétalo se despliega para revelar capas de comprensión y conexión más profundas. Imagina, si quieres, un mundo donde nuestra conciencia se expande más allá de los confines de lo físico, donde lo material y lo espiritual convergen en una sinfonía de iluminación. Esta nueva tierra, radiante en su esplendor, nos invita a abrazar no sólo el cambio en nuestro entorno, sino la transformación dentro de nosotros mismos. Nos pide que nos despojemos de las viejas pieles, los miedos, las dudas y las limitaciones que durante tanto tiempo han dominado nuestras almas. En este monumental año 2024, nos encontramos en el umbral de una nueva era. Es una época en la que cada individuo está llamado a embarcarse en una odisea personal de crecimiento y descubrimiento. Este viaje no está exento de pruebas, ya que en el proceso de ascensión, debemos enfrentarnos y liberar las sombras que acechan en los recovecos de nuestro ser. Sin embargo, en medio de estos desafíos, se encuentra una oportunidad sin precedentes para el crecimiento y la iluminación. Al alinearnos con este estado vibratorio superior, nos convertimos en conductos de amor, compasión y unidad. Transformamos no sólo nuestras propias vidas, sino que también enviamos ondas de cambio positivo a través de la conciencia colectiva. Este cambio es una llamada a la acción, un llamamiento a despertar a las infinitas posibilidades que residen dentro de nosotros y a nuestro alrededor. Es una invitación a entrar en un reino donde los milagros no son excepción sino la norma, donde las sincronicidades son el lenguaje del universo, susurrando secretos de sabiduría y guía. En 2024, mientras navegamos por esta magnífica transformación, recordemos que somos arquitectos de nuestro destino, pintores de un lienzo cósmico que se extiende más allá de los horizontes de nuestra imaginación. No somos meros pasajeros en este viaje, sino los pilotos que dirigen hacia un amanecer de nueva conciencia, una nueva dimensión, una tierra más bella. Imagina 2024 como un portal, un puente etéreo que nos lleva de un mundo dominado por el ego, donde los deseos individuales eclipsan la armonía comunitaria, a un reino donde la conciencia centrada en el corazón reina suprema. Este cambio no es un mero concepto filosófico, es un proceso palpable y transformador que está remodelando el tejido mismo de nuestra existencia. En la visión de Dolores Cannon, 2024 surge como una coyuntura crucial en esta metamorfosis global. Es un momento en el que el espíritu humano colectivo empieza a trascender las limitaciones de una visión egocéntrica del mundo, adoptando en su lugar una conciencia que reverbera con empatía, comprensión y una profunda conexión con todas las formas de vida. El cambio del que hablamos es similar a la metamorfosis de una oruga en mariposa, gradual, pero milagrosa. Imagina nuestro planeta, nuestro hogar común, en transición hacia una nueva dimensión, una tierra más resplandeciente. Esta transformación trasciende los límites físicos, es una evolución del espíritu y la conciencia. Este viaje consiste en desprenderse de lo viejo, como la tierra se desprende de sus hojas en otoño, para dar paso a un nuevo crecimiento. Se trata de una evolución colectiva y personal, en la que cada uno de nosotros está invitado a desprenderse de creencias obsoletas y abrazar un estado de ser más elevado, que resuene con los ritmos del universo. A medida que nos acercamos a 2024, puede que el camino no esté exento de desafíos. Las enseñanzas pronostican un periodo de turbulencias, desastres naturales, trastornos sociales, un caos aparente. Sin embargo, dentro de esta agitación se esconde un propósito más profundo, el propio proceso de purificación y ascensión de la tierra hacia frecuencias más elevadas. Estos cambios globales no son meras calamidades, forman parte de una limpieza cósmica mayor, una convulsión necesaria para desechar las viejas energías y la toxicidad. Es una llamada a la humanidad para que se alinee con el viaje transformador de la tierra, para que resone con sus frecuencias vibratorias ascendentes. A nivel personal, esta era exige una limpieza introspectiva. Es una invitación para que cada individuo examine y libere los grilletes de patrones y creencias del pasado que ya no sirven al propósito superior. Es el momento de abrazar el amor, de elevar nuestra conciencia y de alinearnos armoniosamente con la transformación de la tierra. Al dejar ir lo viejo, hacemos espacio para un nuevo crecimiento, nuevas formas de ser. Es un proceso que requiere valor, fe y un compromiso firme con el camino de la iluminación. Cada paso que damos para liberarnos de nuestro viejo yo contribuye a la elevación colectiva de la conciencia, apoyando a la tierra en su cambio monumental. En esencia, el año 2024, visto a través de la lente de las enseñanzas de Dolores Cannon, no es un año más. Es un hito en la odisea espiritual de la humanidad, un año en el que cada momento encierra el potencial de una profunda transformación personal y global. Es una llamada a cada uno de nosotros para que nos elevemos, evolucionemos y formemos parte de este magnífico viaje hacia un nuevo amanecer de la conciencia. En la saga en desarrollo de nuestro tiempo, el año 2024 emerge no sólo como una fecha del calendario, sino como un crisol de cambio, un punto de apoyo sobre el que el destino de la conciencia misma se equilibra precariamente. Dolores Cannon, vidente del oculto, imaginó este año como un capítulo fundamental en la gran narrativa de un cambio de conciencia global, una transición de los confines del ego a la expansión de la conciencia centrada en el corazón. Esta metamorfosis, sin embargo, no es un pasaje tranquilo. Es un viaje marcado por desafíos y profundos cambios globales. A medida que se acerca 2024, se prevé que la tierra experimente una serie de convulsiones. No se trata de meros fenómenos físicos, sino que se consideran el propio proceso de purificación y ascensión de la tierra hacia frecuencias más elevadas. Huracanes, terremotos y erupciones volcánicas pueden convertirse en el lenguaje de la tierra, comunicando la urgencia de su propia transformación. Simultáneamente, en el lienzo de la experiencia humana, este periodo anuncia una limpieza personal y una oportunidad para un crecimiento profundo e intrínseco. Cada individuo se enfrenta a una llamada para abandonar los guiones obsoletos de su vida, para desprenderse de viejos patrones, creencias y apegos que ya no resonan con la sinfonía del amor y la conciencia superior. Este desprendimiento no es sólo un acto de liberación personal, es un acto de solidaridad con la tierra, que contribuye a su cambio monumental. Sin embargo, este viaje hacia la luz no está exento de sombras. Las ideas de Dolores Cannon iluminan la existencia de la resistencia, sobre todo por parte de quienes ocupan los puestos de poder. Estas son las entidades que han prosperado durante mucho tiempo en los oscuros recovecos del miedo y la ignorancia. Tejen un tapiz de manipulación, echando un velo de división y confusión para mantener su dominio sumenguante. A medida que avanza 2024, se predice que los cimientos mismos de nuestras construcciones sociales política, economía, sanidad empezarán a temblar bajo el peso de su propia obsolescencia. Estos sistemas, antiguos pero anticuados, podrían empezar a desmoronarse, creando espacio para que surjan nuevos paradigmas iluminados. Es una época de deconstrucción, pero sobre todo de renacimiento y renovación. En este crisol transformador de 2024, no somos meros observadores pasivos, sino participantes activos. Estamos al borde de una época en la que lo viejo deja paso a lo nuevo y en la que las sombras de la resistencia solo sirven para acentuar la luz del despertar. En el tapiz que se despliega en 2024, surge una profunda dicotomía en el corazón de la humanidad. Como un río que se bifurca en corrientes separadas, la gente se encuentra recorriendo caminos divergentes. No se trata simplemente de una separación de opiniones o creencias, sino de una división más profunda y elemental. Es la división de la conciencia en dos reinos distintos. Por un lado, están los que permanecen atados a las frecuencias más bajas del miedo, una conciencia sumida en las sombras de la duda, la ira y la desesperación. Estas almas, perdidas en el laberinto de las preocupaciones materiales, están ciegas ante el potencial luminoso que yace en su interior. En el otro, una visión diferente toma forma. Aquí, los individuos resurgen como el ave fénix de las cenizas de una época pasada. Encarna la esencia del amor, la compasión y la bondad, irradiando estas virtudes como faros en la oscuridad. Este es el camino de la conciencia elevada, donde cada paso está guiado por la luz del corazón, no por la sombra del miedo. Mientras el mundo gira en una danza de caos e incertidumbre, 2024 se presenta como un crisol, una prueba de temple espiritual. No se trata de una prueba impuesta por fuerzas externas, sino de un viaje interior de elección y voluntad. ¿El reto? Mantener la luz interior en medio de los remolinos de negatividad y desesperación. Esta época marca un momento en el que la esencia misma de nuestro ser se pesa y se mide, no por la balanza del juicio mundano, sino por la profundidad de nuestra propia luz. La pregunta se cierne sobre nosotros, ¿podemos aferrarnos a nuestra luminosidad interior, a nuestra positividad ininnata, incluso cuando las tormentas arrecian a nuestro alrededor? Quienes atraviesan estos tiempos con el corazón encendido, quienes eligen el amor sobre el miedo, la compasión sobre el conflicto, hacen algo más que resistir, trascienden. Se convierten en testamentos vivientes del poder de la luz sobre la oscuridad, del amor sobre el miedo. En la gran obra cósmica de 2024, cada alma se enfrenta a su propio viaje, a su propia prueba. Mantenerse firme en la luz o flaquear en la oscuridad. La elección es nuestra, y el momento de elegir es ahora. A medida que el reloj celestial avanza hacia el enigmático año 2024, nos encontramos en la encrucijada de un cambio de época, una coyuntura en la que el viaje de cada alma se define por una elección singular y profunda. Esta es la era de la soberanía espiritual, un tiempo en el que la libertad de elegir el propio camino en la danza cósmica de la evolución brilla más que nunca. En este gran despliegue, algunas almas, atadas por la familiaridad de sus órbitas, eligen permanecer ancladas en la vieja tierra. Se aferran a los caminos trillados, a los paisajes conocidos de la conciencia que han acunado sus experiencias durante vidas. Aquí, los ritmos del viejo mundo continúan, sin cambios, sin desafíos, un testimonio del poder duradero de la elección. Sin embargo, hay otros, valientes exploradores del espíritu, que escuchan la llamada de la nueva tierra. Estas son las almas que se atreven a soñar, a aventurarse más allá del velo de lo conocido. Son los pioneros que forjan caminos hacia dimensiones inexploradas de la conciencia, impulsados por el anhelo de algo más, algo trascendente. Y así, a medida que amanece 2024, trae consigo una profundización del cambio de conciencia, una aceleración de las energías que nos invitan a la transformación. No se trata de un despertar sutil, sino de una poderosa oleada que se extiende por el tejido de nuestro ser. Cada vez son más las personas que salen de su letargo y se dan cuenta de que sus pensamientos, sus intenciones, tienen el poder de moldear su realidad. Este despertar es más que personal, es colectivo. Es el amanecer de una nueva comprensión que se extiende más allá del reino físico. En este año, empezamos a entender el lenguaje tácito del universo, comprendiendo que nuestras vibraciones más íntimas resuenan con el latido mismo de la creación. 2024, por lo tanto, se erige como un faro en el tiempo, un año en el que el cambio de conciencia no es sólo una posibilidad, sino una inevitabilidad para muchos. Es un año en el que los susurros de nuestro yo más profundo se hacen más fuertes, instándonos a escuchar, comprender y actuar. Las decisiones que tomemos, los caminos que recorramos, no sólo definirán nuestro viaje, sino que se tejerán en el tapiz más amplio de la evolución humana, dando forma a un futuro que aún está por nacer. En el viaje caleidoscópico que es 2024, un profundo despertar ondea en el corazón de la humanidad, haciéndose eco de la antigua sabiduría de que cada individuo es un hilo vital en el gran tapiz de la existencia. Este despertar se centra en una verdad simple pero transformadora. El acto de elevar nuestras vibraciones personales no es un esfuerzo solitario, sino una contribución crucial a la conciencia colectiva de nuestro planeta. A medida que cada uno de nosotros se adentra en la luz de la conciencia superior, alimentando vibraciones de amor, gratitud, compasión y alegría, hacemos algo más que elevar nuestro propio espíritu. Enviamos ondas de transformación a través del mar cósmico. Esta es la magia de nuestra interconexión, donde cada latido de nuestro corazón, cada susurro de nuestra alma, se convierte en una sinfonía en la gran orquesta de la existencia. El año 2024 es un toque de clarín para abrazar esta verdad, para reconocer que nuestro viaje individual de despertar está intrínsecamente ligado al destino colectivo. En esta época de cambios sin precedentes, se nos invita a explorar las profundidades de nuestro ser, a desenterrar nuestras misiones personales que resonan con el latido del corazón de la Tierra. Este es un año en el que la llamada a despertar no es sólo una búsqueda personal, sino un imperativo colectivo. Es el momento de reconocer nuestra profunda interconexión con toda la vida, de asumir nuestro papel de administradores de este hermoso y frágil planeta. Al ahondar en nuestra propia alma, descubrimos un propósito compartido, el compromiso de cuidar, proteger y honrar a la Tierra y a todos sus habitantes. El cambio de conciencia de 2024 es más que un despertar individual, es una revelación colectiva de nuestro destino compartido, una toma de conciencia de que nuestras acciones y elecciones individuales resonan mucho más allá de los confines de nuestras vidas personales. Es un año en el que las fronteras entre el yo y el nosotros se difuminan, fundiéndose en una visión unificada de un mundo en el que cada pensamiento, cada acción, está impregnado de la intención de crear un futuro armonioso y sostenible. En esta danza mística de 2024, estamos juntos, almas individuales unidas por un propósito común, elevar nuestras vibraciones, despertar a nuestra interconexión y cocrear un mundo que honre el carácter sagrado de toda vida. Esta es nuestra misión, nuestro reto y nuestro regalo para el futuro. En la vasta extensión estelar de nuestro universo, 2024 emerge como un faro, iluminando el potencial de encuentros extraordinarios más allá de nuestro reino terrenal. Es un año marcado por una mayor conciencia, una promesa susurrante de contacto con seres de estrellas y galaxias lejanas. Estos encuentros con inteligencias extraterrestres no son meras fantasías, sino portales hacia una conciencia expandida. A medida que avanzamos en el año, el velo entre los mundos se va estrechando, revelando la profunda verdad de que no estamos solos en esta danza cósmica. Estos seres, de reinos mucho más allá de nuestra comprensión, vienen con el regalo de la sabiduría cósmica. Su presencia, etérea y enigmática, desafía nuestras percepciones, instándonos a ampliar nuestros horizontes y abrazar una visión más amplia del universo y de nuestro lugar en él. Los encuentros previstos con estos viajeros celestes ofrecen una oportunidad sin precedentes para la humanidad. Nos invitan a ir más allá de los límites de nuestra realidad conocida, a explorar el vasto potencial de nuestras mentes y espíritus. En su luz, vemos reflejadas nuestras propias posibilidades sin explotar, un recordatorio del infinito viaje de crecimiento que tenemos ante nosotros. El año 2024 es más que una fecha del calendario, es una llamada a un profundo viaje de despertar espiritual y autodescubrimiento. Cada momento de este año crucial está repleto de sincronicidades y señales, guías sutiles en nuestro camino hacia la iluminación. No se trata de meras coincidencias, sino del lenguaje del universo, que habla directamente a nuestras almas. A medida que recorremos este camino, el universo conspira para iluminarlo, presentándonos momentos de serendipia y conexión que desafían toda explicación. Son los indicadores de una verdad más profunda, un recordatorio de que nuestras vidas están intrincadamente entretejidas en el tejido de una realidad mayor y más mística. En este viaje, cada paso que damos es un paso hacia una mayor comprensión de nuestro verdadero yo. Las experiencias, retos y revelaciones de 2024 sirven como catalizadores, impulsándonos hacia nuevas cotas de conciencia y conexión. Es un tiempo para la introspección, para pelar las capas de nuestro ser y descubrir el núcleo luminoso de nuestra esencia espiritual. Al embarcarnos en este viaje, no estamos solos. El universo mismo nos guía y nos atrae hacia un destino que es a la vez muy personal y profundamente universal. En 2024, se nos invita a abrazar la magia de nuestra existencia, a descubrir las maravillas que yacen en nuestro interior y adentrarnos con valentía en lo desconocido, donde nos aguardan infinitas posibilidades. En el guión sagrado de 2024, una fuerza antigua y poderosa emerge como la piedra angular de nuestro viaje colectivo, el amor. No se trata del amor de los cuentos de hadas y los momentos fugaces, sino de un amor profundo y cósmico que une el universo en un tapiz de luz. Es el amor que susurra en el corazón de cada átomo, de cada estrella, de cada alma. En este año transformador, las enseñanzas nos recuerdan que el amor es la clave para abrir las puertas de la percepción y salvar los abismos que nos dividen. Es una fuerza que trasciende el tiempo y el espacio, uniéndonos en nuestra búsqueda de la iluminación y la verdad. Este amor nos llama a extender nuestras manos y corazones, para elevarnos y apoyarnos mutuamente en esta odisea espiritual. El viaje a través de 2024 no es un viaje solitario, sino una expedición colectiva, en la que cada acto de bondad, cada gesto de compasión, resuena a través del cosmos, amplificando las vibraciones del amor. En este año, se nos invita a unir fuerzas, a tejer una red de luz que se extienda por todo el planeta, un esfuerzo unificado para despertar el potencial adormecido que todos llevamos dentro. A medida que nos adentramos en este año de maravillas y desafíos, las enseñanzas nos imploran que lo abracemos con el corazón abierto y un optimismo inquebrantable. 2024 no es un año más, es un crisol de transformación, una oportunidad única para trascender nuestras limitaciones y elevarnos hacia nuevos reinos de posibilidades. Mientras recorremos los múltiples caminos de 2024, hagámoslo con el corazón bien abierto, los ojos llenos de asombro y el espíritu lleno de esperanza. Valoremos cada día como un regalo, cada encuentro como una lección, cada reto como una oportunidad de brillar más. Para terminar, mientras las estrellas giran sobre nosotros en su eterna danza, recordemos que formamos parte de algo más grande, una sinfonía de almas unidas en la búsqueda del entendimiento y el crecimiento. 2024 nos llama, un año de increíble potencial, un liens esperando a que pintemos nuestros sueños y aspiraciones. Juntos, adentrémonos con valentía en este año, de la mano, de corazón a corazón, unidos en el amor y el propósito. Porque en este viaje de transformación, cada paso que damos, cada aliento que respiramos, es un testimonio del poder perdurable del amor y de la fuerza inquebrantable del espíritu humano. Adiós, viajeros de lo desconocido, hasta que nos volvamos a encontrar en los caminos del descubrimiento y la maravilla. Que la luz del amor guíe vuestro camino y la alegría del descubrimiento llene vuestros corazones. Aceptad el viaje, porque lo mejor está por llegar.